Bueno, y en vacaciones a mí me gusta invitar chicos que vengan a contarnos cómo la están pasando. Así que la presento primero a Emma. ¿Cómo estás, Emma? ¿Todo bien? Tommy Lane. 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 Ay, que yo no hablo inglés, hablo francés. Tommy Lane. Muy bien. La tenemos a Juan José de Lane y segundo, Soria. ¿Todo bien? Bueno, yo quiero ver cómo es ese saludo de ustedes, de amigos, cómo se hace. Así que párense, como me habían dicho, a ver, porque tienen un saludo especial. A mí no me lo dijeron. ¡Ah, no! Los pasos de Fortnite. Ah, los pasos de Fortnite. Ahí está. ¡Ay, es re largo! Muy bien, muy... Chicos, ¿y vos saludás así también? No tengo. No tenés saludo. No tengo. Bueno, ¿ella es hermana de quién? Juan. De Juan, ahí está. Bueno, ¿cómo va todo? ¿De dónde son compañeros, amigos? Del cole. Del cole. Muy bien, se conocen. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 11. 11 años. Yo 11. A vos ya te vimos en la tele. Sí. Un día que vos mandaste una... Bueno, no mandaste vos. Nosotros robamos una filmación donde vos sabías todas las banderas... De los países. De todos los países. De los mundiales. ¿Cómo hiciste para estudiar eso? No, yo compré el álbum y empecé a coleccionar figuritas y desde ahí, mágicamente, sé todos los países. Mágicamente, no. No. Tenés re buena memoria, porque yo no me acuerdo ni la... Ese día veíamos... Yo dije, ¿cómo hace para acordarse? ¿Cuál es tu técnica para acordarte todos los...? Solo miro los países y pienso cómo perdieron. Y... Bueno. ¿Cómo perdimos nosotros? Sí. ¿Cómo perdimos? Contra... No olvidé... No me acuerdo. Contra Francia. Contra Francia. Mal. Sí. ¿Cómo vieron el equipo ustedes? Muy mal. A Messi. A Messi. No estaba bien. Ah, porque los otros días se lo invité a... Vino mi hijo con los amigos y me dijeron lo mismo. Que no puede ser capitán, me dijeron ellos. No. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿A vos qué pensás? Que para mí es un buen jugador y... A mí me gusta que sea capitán. ¿Te gusta? Me gusta que haya uno que... Disidente con... ¿Vos de fútbol qué sabés? Casi nada. Casi... Ahí está. No me gusta ver los partidos, los juegos. No nada. Pero bueno, tenés hermano varón y tenés que tener la tele prendida con algún partido. Es así. ¿Vos tenés doble nacionalidad? ¿Dónde naciste vos? Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y a qué edad te viniste acá? A las 10, creo. Sí, a las 10. Ah, hace poco. ¿Y ya hablabas castellano? No. ¿Sólo hablabas inglés? Y un poco de alemán. Ah, ¿y un poco de...? Alemán. De alemán. Ay, decime algo en inglés, a ver. No sé, ¿cómo estás pasando las vacaciones? I am really happy in the vacation. It was a really good time and... Sí, no sé, happy de fiesta, no sé qué del tiempo y no sé qué. ¿Vos la entendés? Un poco. Ah, qué bueno. ¿Y practican? Yo no entiendo nada, pero voy a inglés. Ah, vas a inglés. Bueno, happy, ¿sabés? Sí. ¿Y a vos cuando te hablan alemán? No. No. Te matas. Tampoco en inglés. Tampoco en inglés. No, ahí está. Bueno, viste, que hay que estudiar, pero bueno, eso es una tarea pendiente. ¿Me podrías enseñar un poco en inglés? ¿Y qué están haciendo en estas vacaciones? Yo estoy jugando a la Play. Sí. Todos están con la compu. Sí. Sí. ¿Cuál es el juego que los conecta? Fortnite. Fortnite, igual que los otros. Yo estoy con mi prima o con mi primo o con mis amigos. Claro, porque tu hermano te saca la... No, ella no usa la Play. Ah, no usás. Bien, vos inventás juegos. Sí. Eso me gusta. ¿Y esto tan divino? Me lo compro en todo moda. Ah, mirá, le hacemos la propaganda. ¿Y vos a qué jugás? A la Play y con mi prima un poco al fútbol también. Un poco al fútbol. ¿Hincha de? Rossi. ¿Hincha de Rossi? ¿Hincha de? Eh, boca. ¡Vamos, hincha de boca! ¿Y te gusta jugar al fútbol? Sí. Sí. Van a jugar, se encuentran... Aparte de la Play, ¿qué otra cosa hacen? Que yo tengo un campo y voy a jugar con los chicos que se encuentren ahí. Ah, mirá qué lindo. ¿Y ahí hacés tareas de campo? No. No, ¿no te subís al caballo? No. No, no tengo. ¿No ordeñás vacas? No. No, ¿no juntás los huevos de la gallina? Muy poca vez. Poca vez. Es divertido juntar los huevos de la gallina. ¿Qué más hacen en el campo? Jugamos la pelota. Sí. Ahí, ahí la Play no va. No. O sea, cuando vas al campo, otra actividad. Está bueno eso. ¿Sí? ¿Y a vos qué haces aparte de la Play? Me dijiste jugar al fútbol. Voy a escalar la sierra. Ah, mirá, qué bien. Porque mis primos y mi primo, mi prima no conocen Tandil, entonces vamos a... Ah, está bueno cuando vienen de visitas. Y vos, ¿qué te gusta hacer? Me gusta quedarme en la casa, pero si no me deja mi mamá, voy afuera, invito a Juan a la plaza. Ah, viste que las mamás empezamos, no estén todo el día con la compu, todo el día, que están como los ojos así, ¿eh? Todas somos iguales. Sí. Claro, para que jueguen otra actividad, otra cosa. ¿Y qué les gustaría hacer cuando sean grandes? Profesora de baile. Sí. Tengo muchas cosas. Profesora de gimnasia artística, profesora de arte. ¿Tú profesora? Sí. Sí, profesora, ¿qué más? Profesora de cocina. Sí, de cocina. Ah, a mí también me gusta cocinar. Bueno, tenés un montón de cosas. Sí. ¿Vos qué te gustaría hacer? Aún no lo sé. No tenés definido. No. ¿Para qué lado no? ¿Te volverías a Estados Unidos? ¿O ya te gustó la Argentina? Me gustó Argentina, pero voy a visitar mucho a Estados Unidos. Claro, porque te quedó familia. Sí. Claro, entonces vas y venís. Está bueno. ¿A vos qué te gustaría hacer? Inventor. Inventor. ¡Guau! Me encantó. ¿Y qué, no sé, qué pensarías, qué pensás si hoy ya fueras grande inventor? ¿Qué te gustaría inventar? ¿Algo loco? Inventar qué. Que los cerdos vuelan. ¿Que los cerdos vuelen? ¡Ay, qué genial! Sí, unos cohetes que le pongo a los cerdos y a las vacas. Ah, unos cohetes para que vuele cualquiera. Cerdo, vaca o yo puedo volar. Mirá, ya tengo la cosa de mujer voladora. ¿Y a vos qué te gustaría hacer? Sí, me gustaría ir a turismo con mi primo, que es mayor, tiene 18 años. Sí. O si no, militar. ¿Militar? ¿En qué? ¿Militar de tierra? Marí de tierra, en el ejército. Sí. Mirá vos. Está bueno, viste, ir pensando. Ahora ahí después cuando sos grande no sos nada de lo que pensabas cuando eras chica. Cambias de decisión. Cambias de decisión, eso es verdad. Pero bueno, no importa. Lo bueno es tener amigos, es encontrarse. Todos juegan con los primos, con amigos. Eso está bueno. ¿Y qué país les gustaría ir? Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, te vas. Ah, con vos. ¿Ya tienen planeado de grande? Yo todavía no sé. Todavía no sé. ¿Qué país te gustaría visitar? París. París. Hola, la Tour de Félix, l'Arc de Tréon. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Hay que aprender el francés. Sí. Ahí está. ¿Y a vos a dónde te gustaría ir? También a París. Ay, qué lindo. Bueno, alquilamos un vuelo y vamos todos juntos. ¿Les parece? Está bien. Bueno, chicos, que sigan pasando lindas las vacaciones. Disfruten con amigos. Cerrame en, a ver, en alemán. ¿Alemán me dijiste que hablabas? Ahora no. Ahora no, en inglés. Chau, desi. En alemán. Está tremendo. Pero ya sabemos cómo es. ¿Cómo es? Cheese. No, cheese. Cheese. Obvídense. 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 Ahí está. Chau, ahí está. Obvídense. Bueno, bye bye más fácil. En inglés. Chicos, muchas gracias por habernos venido a visitar, ¿eh? De nada. Los chicos en vacaciones contándonos cómo juegan, qué hacen, a qué se dedican y qué les gustaría hacer cuando sean grandes. ¿Me mandan la pausa, por favor? ¿Alguien? Vamos, manden. ¿Cómo? Pausa. Pausa, pausa. Pausa. Muy bien. Pausa. 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 Pausa.